Un paso más hacia la verdad. Cero por ciento de subordinación a gobiernos y lobbies. Y cien por ciento de información veraz. Conduce un técnico preocupado. Hola, bienvenidos a un nuevo programa de Buscadores de la Verdad. Está lloviendo. Lo digo con sorpresa. No sé si se han dado cuenta que hace bastante calor para estar en invierno. Y que hacía bastante que no llovía. Por lo menos por el levante español. Pero no es por el cambio climático ni mucho menos. O por lo menos por el cambio climático antropogénico que nos quieren vender a toda costa. Desde la cumbre del clima de París.